¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Nativos en redes sociales, aquí como todos los sábados empezando más un programa NERS. Bueno, hoy día hablaremos de contrahegemonía informática de noticias. Sabemos que los medios hegemónicos, los grandes medios, son grandes aparatos de comunicación, hacen su guerrilla comunicacional. De todo esto hablaremos con tu programa NERS. ¡Ya volvemos! Bueno, tenemos una entrevistada especial, es Iván Bellot, es parte de Alba Movimientos, coordinador de Nativa Noticias y militante internacionalista. ¡Vamos con nuestra entrevista! Bueno, Iván, hola, ¿qué tal hermanito? ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Ahora explicarnos, ¿qué es Nativa Noticias? Bueno, Nativa Noticias es un medio de comunicación alternativo surgido del campo popular. Es un medio de comunicación que es parte de una red de medios alternativos que busca contrarrestar una hegemonía comunicacional que viene desde los lobbies de los grandes medios, desde la comunicación hegemónica, desde el imperialismo. Y lo que se quiere es, desde el campo popular, generar medios alternativos, una red de medios alternativos de comunicación que vayan a hacerle un frente a esta comunicación hegemónica que viene desde el imperio. Y Nativa Noticias es parte de esto. ¿Y Nativa Noticias nace en Bolivia? ¿Es una red de medios o es una plataforma? Nativa Noticias nace en Bolivia. Es un medio que es como un punto de referencia desde Bolivia hacia otros medios de comunicación alternativos a nivel continental, a nivel de la patria grande. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y cómo nació? O sea, está en redes sociales obviamente, ¿no? Estamos en redes sociales, es una plataforma ultimedios. Tenemos una página web, tenemos, estamos presentes en todas las redes sociales y también estamos en contacto con otros medios alternativos. Por ejemplo, es ARG Noticias en Argentina, Brasil de Fato en Brasil, People's Dispatches en Estados Unidos, que son medios que son del campo popular, que lo hacen comunicadores del campo popular. Y Nativa Noticias nace con la intención de articularse con estos otros medios y ser como una referencia desde Bolivia hacia otros espacios. Entonces, una red, o sea, Nativa es parte de una red, ¿no? Que se integra a otros medios alternativos. ¿Cómo es el manejo? Explícanos cómo es el manejo contrahegemónico de la información en la noticia, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a crear las noticias. Las noticias son los hechos, son lo que sucede todos los días en la cotidiana. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo contrahegemónico? Es el punto de vista, desde dónde se toma la noticia. Digamos, por ejemplo, un medio hegemónico te va a titular una cosa así, el gobierno ha hecho esto. En cambio, un medio contrahegemónico te va a decir, el pueblo está haciendo esto con el apoyo del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes visiones, no es decir cosas contrarias, sino solamente agarrar desde diferentes ángulos de la noticia, para poder informar a la gente, no una cosa que contribuya a un relato hegemónico, sino que salga una comunicación desde el campo popular, desde el pueblo, y para que la gente tenga una idea más cabal de lo que es lo que está pasando en realidad. La cuestión del punto de vista, ¿no? Muchos creen que la información es manejada de una forma imparcial, ¿no? Cuando la imparcialidad no existe, siempre eres parte. Tomas partido a uno de los lados en conflictos y amas un relato comunicacional en torno a ese lado, ¿no? Los medios hegemónicos, por ejemplo, toman partido de los grandes empresarios, toman partido de las grandes corporaciones, toman partido de los países que son superpotencias, no imperialistas. Como vemos ahora, lo que está sucediendo con la guerra entre Ucrania y Rusia, que claro, Estados Unidos está metido ahí, y vemos que han bajado la página de RT, Russian Today, en YouTube, han bajado de la Ibania, la rusa, ¿no? La periodista más influyente de Rusia, y bueno, están bajando los medios de comunicación de Rusia y la están anulando y con millones de usuarios. Hace parte de un cerco mediático para implantar un solo relato, un solo oposición, un solo lado de la guerra y anular el otro, ¿no? Entonces no hay imparcialidad ahí. Lo que hay es una parcialidad, una posición política. Entonces, imagino que los medios contrahegemónicos son eso, contra la hegemonía de esos medios de comunicación, el otro lado desde el punto de vista. El hecho es el mismo, pero la interpretación de los hechos es de distintos puntos, ¿no? Que son la posición. Exactamente. Los medios hegemónicos vienen controlados desde las embajadas, desde los lobbies empresariales, desde las ONGs, etcétera, etcétera. Y los medios contrahegemónicos vienen desde el campo popular, desde las organizaciones sociales y desde nuestras articulaciones. Entonces son dos puntos de vista, dos visiones que son contrarias, dos relatos que son contrarios y que lo que se busca es tener una hegemonía, una hegemonía y que se vaya más hacia lo que la gente aterriza en lo que es la realidad, en los hechos y se pueda generar un relato informativo, correcto. Claro, ahí vamos a lo que dice Antonio Gramsci, ¿no? Es una batalla cultural realmente, ¿no? Es la lucha informática, una batalla por la lucha por el sentido común, ¿no? De las grandes masas. Pero bueno, eso es nativa, un medio contrahegemónico que se articula, articula con otros medios contrahegemónicos. Ahora, eso hace parte de algo mucho mayor, creo que se llama Alba Movimientos, ¿no? Explícanos de Alba Movimientos, ¿qué es, cómo surge y cómo articula estos movimientos sociales y los medios contrahegemónicos? Alba Movimientos surge en 2005 en Argentina, luego de la Cumbre de las Américas, donde se articulan los jefes de Estado, Chávez, Kirchner, etcétera, para romper esa hegemonía que existía. Es cuando se pronuncia la famosa frase de Chávez, alca, alca, al carajo. Sí, vamos a poner un sonidito después. Sí. Y a partir de eso se genera el Alba, entonces, pero a nivel de los gobiernos. Entonces se ve desde la militancia una necesidad de crear una articulación, pero de los movimientos sociales. Al día de hoy son más de 400 movimientos sociales a nivel continental de 25 países que conforman Alba Movimientos, esa articulación de movimientos sociales. Es algo grandísimo, ¿no? Entonces sobre eso, sobre Alba Movimientos, vamos a ver un videíto cortito, Iván. Vamos con Dale Play, por favor. En Alba Movimientos trabajamos con base en seis ejes estratégicos de lucha que guían el trabajo de nuestra articulación a nivel continental. El primero de ellos es Unidad de Nuestra América e Internacionalismo. La unidad de los pueblos de Nuestra América es una necesidad histórica, económica y cultural, siempre bloqueada por las potencias imperialistas. El internacionalismo es un proyecto, una ética y una práctica militante basadas en la unión y ayuda recíproca entre las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas de todo el mundo. En Alba, la unión y el internacionalismo significan la defensa de las revoluciones, paz continental, descolonización, independencia y autodeterminación de los pueblos, territorio limítrofe como espacio de encuentro, derechos migrantes y ciudadanía universal y pedagogía del internacionalismo. Con palabras de Simón Bolívar y Fidel, decimos que la patria es América y que ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Bueno, ahí vimos cómo funciona Alba Movimientos. Iván, ¿cómo Nativa se integra a Alba Movimientos, hace parte de esa red contrahegemónica latinoamericana? Bueno, Nativa es una idea que surgió el año pasado en vista de la necesidad de crear un medio en Bolivia para que sea parte de esta red contrahegemónica. Entonces, nos articulamos con algunos compañeros de la Argentina, con algunos compañeros de aquí de Bolivia y comenzamos con la idea, ¿no? Primero, de generar la idea del nombre, generar la idea que se llama la web, generar, etcétera, todas las plataformas que necesitamos y, además, establecer cuál es la visión que vamos a transmitir a través de nuestro medio de comunicación, ¿no? Es justamente esta del campo popular, de que se debe dar una visión más internacionalista de las noticias, una visión que sea más didáctica, digamos, que no solamente sea que ponga el ojo en lo que pasa en Bolivia, sino que ponga una visión de articular todas las visiones de todos los movimientos sociales a través de Latinoamérica y el mundo también y dar una visión didáctica. Lo que pasa en Bolivia, nosotros lo vemos, nosotros sabemos qué está pasando, pero necesitamos que lo vean gente en otros países. Entonces, nuestra comunicación va dirigida a eso. Claro, y aparte de romper el cerco internacionalmente, ¿no? Vivimos aquí en Bolivia con la crisis de 2019, lo que fue un cerco mediático, donde por vía de la violencia fueron cerrando radios, primero, ¿no? Lugar físicamente, después las televisiones, no solo las que eran del Estado, sino las que eran justamente con el otro relato, el contrahegemónico de ese cerco mediático. Fue violento ese cerco mediático, aquí primero, ¿no? Cualquier persona que tenía en la cámara, que entrevistamos a un compañero, que era Alejandro, que estaba filmando ahí, y cómo los periodistas funcionaban como aparato paramilitar, lo llevaron a la policía, ¿no? Por filmar el conflicto. Vimos lo que pasó con los periodistas extranjeros, argentinos sobre todo, que ni siquiera eran militantes de izquierda, sino que eran de canales ahí, no hacían parte de ese cerco mediático, y cómo fue violento. Y bueno, después los sitios web, ¿no? Hasta Casauchincoca, su sitio web, la resistencia a Bolivia, otros medios ahí que fueron perseguidos y anulados, ¿no? Y justamente para eso, ¿no? Vimos el ejemplo de, en 2002, de Venezuela, el golpe de Estado, que se dan, se retiran a Hugo Chávez, ahí no eran tiempos de redes sociales, pero sí de radios comunitarias, ¿no? Y las radios comunitarias que fueron alertando a la población, y por eso han rescatado a Hugo Chávez después, ¿no? De secuestro. Entonces, creo que eso es lo importante de esas redes contrahegemónicas, porque combaten ese cerco mediático, que no es solo, no es solo, o sea, cada país tiene su pequeño cerco, ¿no? Cada país tiene su pequeño cerco. Bueno, háblanos de futuros eventos, no sé, de Nativa, pero también de Alba Movimiento. Bueno, como Nativa vamos a participar en el mes de junio en un evento continental que se llama Batalla Comunicacional, donde más de 40 comunicadores de varios países nos vamos a reunir en el Brasil, en las cercanías de Sao Paulo, y vamos a ver cuáles son las políticas comunicacionales y las estrategias comunicacionales que vayamos a seguir para hacerle frente a esta lucha contrahegemónica, digamos, ¿no?, a nivel continental, para conocernos, para hablar de qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las estrategias que han dado resultado, y cuáles son las estrategias que podemos seguir al futuro, como una articulación continental, no solamente viendo hacia lo que hacemos en el territorio, sino también a nivel continental. ¿Esto es ese año, ese encuentro en Sao Paulo? ¿Con qué organizaciones participan o qué medios? Bueno, quien está organizando esto es Alba Movimientos, y están invitando a 40 comunicadores de varios medios alternativos, obviamente no los tengo en mente todos ahora. Pero uno de ellos, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, obviamente va a estar ahí, por ejemplo. Claro, el Movimiento Sin Tierra seguramente a través de Brasil, de facto va a estar el MTE, seguramente la Argentina, va a estar ahí a través de ARG Medios, etcétera, etcétera. Y también Nativa, obviamente, a través de ustedes. Por supuesto que sí. Ya, Iván, muchas gracias. Bueno, suerte con todo. Por favor, las redes sociales de Nativa, ¿cómo encontramos Nativa? ¿Cómo seguimos las plataformas de Nativa? Nativa Bolivia está primero en la web, pueden buscarlo con nativa.news. Nativa Bolivia también está en Facebook, pueden buscarla como Nativa simplemente. Estamos en Twitter como Nativa Bolivia, estamos en Instagram como NTV, NTV Bo, básicamente eso. Yo los invito a seguirnos, y bueno, seguir en la lucha contra hegemónica comunicacional. Y antiimperialista. Gracias, Iván, que no sea la última vez. Hasta luego. Y bueno, vamos al corte y ya volvemos. Bueno, volvimos, volvimos con tu programa, NERS. Y esta semana fue polémica y polémico lo que sucedió con Matamba. Matamba, el cantante, bueno, no escucho mucho su canción, pero es muy famoso en algún lugar. Matamba fue a un restaurante, ¿no? Famosísimo, un restaurante ahí, cinco estrellas, y no lo dejaron entrar. Y no lo dejaron entrar, o sea, de hecho ha entrado, ¿no? Estaba celebrando el cumpleaños de su hermano, y por tener una solera, y dicen que mostraron las axilas, no se sabe por qué, pero como estaba vestido, fue retirado del lugar, ¿no? Matamba ha hecho un video que fue viral, viral, viral. Fue una polémica ahí de... Es un acto de racismo en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Bras Argent, o Bras Argent, creo que se me llamaba el lugar, o se llama el lugar, de hecho. Y después toda una polémica, toda una novela mexicana se dio por eso, porque al fin y al cabo Matamba acabó reconciliándose con la dueña de Bras Argent, pero la polémica quedó, ¿no? Y señor presidente, autoridades han salido a hablar, e incluso hubo una multa de 23 mil bolivianos del lugar por no aceptar. Bueno, vamos con el sector, dale play, y ver qué pasó en las redes sociales sobre eso. Dale play. La pasión ardientemente, acariciándote, toras. Hola, señor Tomatamba, soy Homero J. Simpson y le invito a Simpson Ruro a probar las mejores hamburguesas que no discriminan a nadie. Puede venir de malla, puede venir sin malla, puede venir con toalla, puede venir sin toalla, o puede venir con el peinado que más le guste, por ejemplo, mis chastas. ¡Lo esperamos! ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Bueno, ahí vimos el video, los Simpsons siempre lo son, los clásicos memes y videos cortes de los Simpsons, pero bueno, aparte, a la parte de la polémica que fue, el acto de racismo patente y tajante que ha sufrido Matamba, y ojo que Matamba en las convulsiones de 2019 estaba del otro lado, ¿no? Estaba cantando canciones en las vigilias, estaba apoyando el paro cívico en Santa Cruz, pero de frente, pero mismo así las autoridades bolivianas salieron a favor de Matamba. La autoridad boliviana, salió ahí el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, que es cruceño, de hecho, ¿no? a rechazar y condenar el acto de racismo, de exclusión, sufrido por Matamba en ese local, en ese lugar, en ese restaurante. Y también autoridades como el Ministerio de Justicia, a través de su viceministerio de protección al consumidor, ha grabado, o ha infringido, o ha puesto una sanción económica de 23 mil bolivianos, entonces, chistecito ahí, de sacar la Matamba del restaurante, ha acostado 23 mil bolivianos al restaurante, ¿no? Bras Argent, creo que no sé hablar de ese nombre, pero, y a la par de eso, los memes, están moviendo los memes ahí, y los videos han bombardeado las redes sociales, y sirve también de precedente, ¿no? Un precedente para que no existe más el derecho a recibir o no determinadas personas, ¿no? Pero lo que sufrió Matamba, de hecho, Matamba fue algo que se ha explotado en las redes de los medios, porque es de clase media y también hace parte, es artista, ¿no? Pero lo que sufrió Matamba, sufre todos los días, mujeres de pollera, cuando van a lugares como Alexander, cuando van a lugares ahí de la 21 de Calacoto, todos los días sufren discriminación, racismo, o, si no, el parque de comida ahí del megacenter, ¿no? Pero bueno, con eso terminamos con Matamba, pero es hablar de racismo en Santa Cruz, todavía no sé, hay un chip racista, no son todos, obviamente, yo soy cruceño también, ¿no? Pese, no lo creen, ¿no? Es de Ripley, dicen, pero hay todavía, sobre todo a la cabeza de Camacho, ¿no? Camacho ha entrado como gobernador con una plataforma altamente racista, altamente discriminatoria, ¿no? Y fascistoide. Entonces, existen sectores conservadores dentro de la sociedad cruceña que se permiten esos tipos de actos, ¿no? Y es justamente sobre Camacho, vamos a hablar ahora en el sector, dale play. Vamos a hablar ahora de Camacho, que era apenas un enano un poco desconocido hasta que ganó el Comité Cípico de Santa Cruz. ¿Cuánto dinero dio a usted a estos jóvenes? El dinero que se le dio al joven Subirana fueron 1.200 bolivianos, tal y como él lo dice en su declaración, fueron solicitados para transporte y alimentación en la marcha. ¿Eso sale de las arcas del comité, de su bolsillo? De mi persona. ¿Qué rayos es eso? Camacho, el hijito de papá, con el apoyo de papito multimillonario, ha comprado a la policía y los militares para desarrollar el golpe de Estado. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo, fue Fernando López, actuar en el ministro de defensa. Y fue por eso que él estaba en el ministro de defensa para cumplir los compromisos. La policía de la misma manera, fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Vimos como Camacho ha entrado al palacio quemado con la Biblia. ¿Qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio. Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. No, no hay un país dividido. No diga eso. Haga objetividad. ¿Por qué no? La objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en la calle. Vágalo por Dios, ¿ya? ¡Atención! 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 Pero la nefasta gestión de Yanine Áñez lo ha quemado a él. Después de eso Camacho se eligió gobernador de Santa Cruz y ahora en su gestión está más quemado que nunca. El abogado de Yanine Áñez manifestó que Luis Fernando Camacho, investigado por el caso golpe de estado debería ser aprendido y encarcelado por lógica, ya que su cliente se encuentra detenida de manera preventiva en la cárcel de Miraflores por el mismo proceso. Asambleístas departamental del MAS y IPSP llegaron hasta la Fiscalía Departamental para pedir a la Comisión de Fiscales de Sucre y de Santa Cruz ampliar la investigación contra el gobernador Luis Fernando Camacho a raíz de la denuncia que presentó Valeria Rodríguez contra su ex esposo Antonio Parada, ex director de Recursos Humanos del Gobierno Municipal. Ahí con otro video prestado de la página Terapia de Shock, vimos cómo fue la evolución o involución de Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, pero antes participé de todas las convulsiones sociales que llevó, bueno hay que decirlo, a veces no hay que decir golpe de estado, pero bueno fue golpe de estado, al fin y al cabo, lo que pasó, justo hablábamos con Iván en el bloque anterior, el primer bloque, sobre el cerco mediático que se hizo, si ven ahí dos etapas de las convulsiones de 2019, la primera etapa se permitió el ingreso, la entrada al país de la prensa extranjera y esa prensa extranjera informaba los hechos como son los hechos crudos, pero ese relato de la prensa extranjera era inviable para la manutención del relato en Bolivia del cerco mediático, porque mientras en Bolivia estaban cerrando medios de comunicación, las radios populares, radios comunitarias, las RPOs, las radios de los pueblos originarios, medios estatales y medios alternativos, contra hegemónicos, pero cerrando con violencia, faltaba esa partecita de la prensa extranjera, era una piedra en el zapato de Camacho, como vimos en el video, como el periodista argentino le pregunta algo y Camacho dice, no, es lo contrario de lo que está diciendo, entonces proceden a la expulsión, o sea, a la expulsión continua y a la persecución incluso de la prensa extranjera, vimos ahí, han gasificado a periodistas argentinas, no solo argentinas, sino de Estados Unidos incluso, de Estados Unidos, un medio como Grayson, ahí de Ruiz, creo que hay un compa que se llama Ruiz, que manejaba la página, pero todos los medios extranjeros son expulsados del país, no les permiten la entrada al aeropuerto, empezó a expulsarlos y a perseguirlos, de ahí nomás a reventarlos incluso, pero Camacho fue parte de eso, y con una plataforma altamente racista, claro que en ese momento decían, no estamos divididos, es para hermanar Bolivia, pero vimos lo que pasó, en el Alto, en Sencata, vimos lo que pasó en Cochabamba, en la zona sur de Cochabamba, porque una mujer de pollera ya la atachaban de masista, ni siquiera, y la golpeaban, la perseguían, Santa Cruz, peor lo que pasó en Santa Cruz, en los bloqueos vemos, siempre que hay bloqueo, o sea, sus famosos paros cívicos a la cabeza de Camacho, pero ahora también de Calvo, que es un brazo de Camacho en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, lo que vemos son actos de racismo continuos y tajantes en cada paro cívico, en verdad es un paro empresarial, donde la población es secuestrada, es hecha de rehén y obligada a parar, de la manera como hacían las camisas negras, o las camisas blancas de, camisas pardas, perdón, camisas blancas eran de aquí, de la familia socialista, camisas pardas de Mussolini, pero también los aparatos ahí de nazis, de Hitler, los años 30, los años 29, 30, donde es un aparato así, y eso es la unión comunista cruceñista, a la cabeza de Camacho también, son actitudes violentas, la persecución, son aparatos nazis, es como la Alemania nazi de los años 30, 40, ojalá pase lo que pasó con Mussolini y Hitler a Camacho, pero bueno, Camacho sigue siendo gobernador, los procesos siguen, pero como aquí alguna vez hablamos de geopolítica, la geopolítica del mundo gira en torno a Estados Unidos, Estados Unidos impone las sanciones económicas, pero también mediáticas, pero aquí la geopolítica boliviana, la política boliviana se mantiene a través de Santa Cruz de la Sierra, las clases dominantes, los empresarios de Santa Cruz, son los que marcan el ritmo de lo que va a ser toda Bolivia, pero bueno, creo que eso fue todo por hoy, y nos vemos el próximo sábado, esto fue tu programa NERS, chau chau, hasta el próximo sábado, nos fuimos. ¡Suscríbete al canal!